Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Aquí les traigo, Chicos y Chicas. Chicos y Chicas, Boys and Girls, 2000, es una comedia romántica dirigida por Robert Escove, protagonizada por Freddie Prinze Jr. y Claire Forlany. La película explora la evolución de una amistad entre dos personas muy diferentes y cómo, con el tiempo, surge una relación amorosa. Resumen. La historia sigue a Arian, Freddie Prinze Jr. y Jennifer, Clyde Forlany, quienes se conocen por primera vez en la adolescencia durante un vuelo, donde rápidamente descubren que son muy diferentes y no se llevan bien. Ryan es metódico, organizado y serio, mientras que Jennifer es espontánea y despreocupada. Sin embargo, el destino lo sigue uniendo en diferentes momentos de sus vidas. Ya en la universidad, ambos se reencuentran y forman una improbable amistad. Ryan tiene una relación con su novia, Emmy, y Jennifer se mantiene soltera, disfrutando de su libertad. A pesar de sus diferencias, se vuelven muy cercanos, compartiendo sus experiencias y apoyándose mutuamente. Con el tiempo, su relación de amistad comienza a cambiar después de una noche en la que duermen juntos. Esto crea una confusión emocional para ambos, ya que tienen que decidir si quieren seguir siendo amigos o si su relación se ha convertido en algo más profundo. Jennifer teme comprometerse, mientras que Ryan está dispuesto a darle una oportunidad al amor entre ellos. Tras varios malentendidos y momentos de tensión, la película culmina con Ryan declarando su amor por Jennifer, quien finalmente acepta que sus sentimientos van más allá de la amistad. Temas Amor y amistad. La película trata sobre la delgada línea entre la amistad y el amor, y cómo las relaciones pueden evolucionar de una manera inesperada. Diferencias de personalidad. Ryan y Jennifer representan dos enfoques de vida muy distintos, lo que resalta la idea de que los opuestos pueden atraer y complementarse. Compromiso. La película también explora el miedo al compromiso, especialmente a través del personaje de Jennifer, y cómo éste puede afectar las relaciones. Chicos y Chicas es una comedia ligera con un enfoque clásico sobre el amor y las relaciones, con momentos divertidos y emotivos mientras Ryan y Jennifer descubren que su amistad podría ser el comienzo de algo más grande. Aquí tienes 10 curiosidades sobre la película Chicos y Griega Chicas, Boys and Girls, 2000. 1. Freddie Prinze Jr. Como el galán de los 2000, en esta época, Freddie Prinze Jr. se consolidó como uno de los actores juveniles más populares en comedias románticas, habiendo protagonizado también She's All That, 1999, y Down Day U 2000. 2. La conexión con She's All That, Chicos y Chicas reunió a Freddie Prinze Jr. y Rachel Leacock, quienes protagonizaron juntos She's All That. En esta película, Rachel tiene un pequeño cameo como una amiga de Jennifer. 3. Dirigida por Robert Escob, el director de Chicos y Griega Chicas, Robert Escob, también dirigió She's All That, 1999, otra popular comedia romántica juvenil, lo que le dio cierta consistencia a su trabajo en este género. 4. Claire Forlany en su primer rol cómico, conocida principalmente por papeles más dramáticos, como M. Ed Joe Black, 1998, Claire Forlany asumió un rol más ligero en Chicos y Chicas, mostrando su versatilidad actoral. 5. El tema de los opuestos. La película sigue la clásica fórmula de los opuestos se atraen, un tema recurrente en las comedias románticas de los 90 y principios de los 2000. Ryan es un perfeccionista estructurado, mientras que Jennifer es mucho más relajada y espontánea. 6. Escena de la escalera. Una de las escenas más icónicas de la película es cuando Ryan confiesa sus sentimientos. Por Jennifer en una escalera, una referencia a las clásicas declaraciones de amor dramáticas en las comedias románticas. 7. El cameo de Allison Hannigan. Allison Hannigan, conocida por Buffy the Vampire Slayer y American Pa, aparece en la película como la mejor amiga de Ryan, asegurando un toque adicional de humor gracias a su personalidad sarcástica y única. 8. La música de la época. Chicos y Chicas tiene una banda sonora que refleja bien la música pop de finales de los 90 y principios de los 2000, con artistas como Fatboy Slim y Blink 182, contribuyendo al ambiente juvenil de la película. 9. Influencias de John Hughes. Aunque es una película de los 2000, Chicos y Chicas está influenciada por las comedias románticas adolescentes de los 80, particularmente por el estilo del director John Hughes, famoso por The Breakfast Club y Sixteen Candles. 10. Una película de culto menor, aunque no fue un gran éxito de taquilla ni obtuvo críticas. 11. Particularmente favorables, Chicos y Chicas se ha convertido en una película de culto menor entre los fanáticos de las comedias románticas juveniles, gracias a su elenco y su trama sencilla pero entretenida. Estas curiosidades resaltan el contexto y las particularidades detrás de Chicos y Chicas, una comedia romántica que, si bien no alcanzó un gran reconocimiento, es recordada como un ejemplo de las películas juveniles de la época. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte a El Huroncito te lo cuenta para no perderte ningún contenido nuevo y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos, déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos más sobre el fascinante mundo del cine. Hasta la próxima y que disfrutes de tus próximas películas. Gracias. 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 Gracias.